¡Junior Alphelix! ¡Sorio, en aquel fuerte aplauso de todo el público! ¡Vamos a la compañía de Chicochi! ¡Vamos a la compañía de Chicoleba! ¡Feliz finales! ¡Listo un par deframeas especiales del equipo! ¡ MORZESREDIE! ¡Vamos a pagar los coches! ¡Ajúdalo! ¡Sorio, en aquel bitcoin! encoding a nuestro supercampeón en el más alto del podio. ¡Vamos a fíjole que pica Erreal, Madre capaces por ver el de esta performance. y nos presentaría a Don Morekin, salió y entrega a Cicueta Orche y yo, André, aunque es área, pasa todo en Chile y en un área Orche, su equipo, aunque no era ¡Ey! ¡Felicidades! El señor Arendt, con coche y chicanos deடio con el rostro Al modesto por el rather espalda, del último a color de la riza utilizando también la victoria de la ruta de Githanini este es el judio, un gol 230, según una la ruta y un misino Flaterniss, lanciado con común decimop el brazo, el capo superiores con Nicodam, también para los espectadores oficiales de la Donostia Clásicoa. Porche, vaya un entrego que todo ha venido discutir. Champa y Botillek. Lulia, nada feliz hoy en Ciudad. Chanchi, cara como goza. Auguero, Alemán. El Antónimo. Porche, el Antónimo. Y el Antónimo. ¡Feliz Navidad de Antónimole! Y Lulia de Herra. Galagia. Podium valen el Tokianer. Bueno, lo podéis decir, eh, un amigo mío. Con la calidad de aquí en el podio, con los grandes premios. Con la alegría, verdad, en nuestro señor, también en la final de la Norte, con el campeonato de la Norte, con la victoria de la Norte, con la victoria de la Norte, con la victoria de la Norte. ¡Vamos, vamos, vamos! También nos contaremos con esta ceremonia por el programa de esta parte principal y lo que sea el Gullimardo Nacional en el piezo nostri. ¡Ago, te digo, ya un ámbito, un ámbito, un ámbito y un protógeno y un ámbito de la Norte. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Un honor del club de fans, Juliana Felip, que nos acompaña, David Ariadna. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Curá, Juliana Felip! ¡Vamos!